TIEMPO IMPERFECTO EN ESPAÑOL TIEMPO IMPERFECTO VERBOS TERMINADOS EN IR VIDEO NÚMERO 28 INCLUIR TO INCLUDE YO INCLUÍA TÚ INCLUÍAS EL, ELLA, USTED INCLUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS INCLUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS INCLUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES INCLUÍAN NOSOTROS INCLUÍAMOS A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA CLASE ATRIBUIR ATRIBUIR TO ATRIBUÍA YO ATRIBUÍA TÚ ATRIBUÍAS EL, ELLA, USTED ATRIBUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS ATRIBUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS ATRIBUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES ATRIBUÍAN CONCLUÍAN ELLOS, SIEMPRE ATRIBUÍAN SUS ERRORES A LA FALTA DE ESTUDIO CONCLUIR TO CONCLUDE YO CONCLUÍA TÚ CONCLUÍAS EL, ELLAS, USTED CONCLUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS CONCLUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS CONCLUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES CONCLUÍAN LA CLASE CONCLUÍA LA CLASE CONCLUÍA A LA DOCE EN PUNTO CONSTRUIR TO BUILD OR TO CONSTRUCT YO CONSTRUÍA TÚ CONSTRUÍAS EL, ELLAS, USTED CONSTRUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS CONSTRUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS CONSTRUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES CONSTRUÍAN MI HERMANO SIEMPRE CONSTRUÍA CASTILLOS EN LA ARENA CONTRIBUIR TO CONTRIBUÍA YO CONTRIBUÍA TÚ CONTRIBUÍAS EL, ELLAS, USTED CONTRIBUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS CONTRIBUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS CONTRIBUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES CONTRIBUÍAN MI TÍA CONTRIBUÍA CON MUCHO DINERO PARA EL HOSPITAL DESTRUIR TO DESTRUÍA YO DESTRUÍA TÚ DESTRUÍAS EL, ELLAS, USTED DESTRUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS DESTRUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS DESTRUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES DESTRUÍAN LOS HURACANES SIEMPRE DESTRUÍAN LAS CASAS DE LA COSTA DESTRUÍA DISTRIBUIR TO DISTRIBUÍA YO DISTRIBUÍA TÚ DISTRIBUÍAS EL, ELLAS, USTED DISTRIBUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS DISTRIBUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS DISTRIBUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES DISTRIBUÍAN NOSOTROS SIEMPRE DISTRIBUÍAMOS LAS GANANCIAS DEL NEGOCIO POR IGUAL HUIR TO FLEE YO HUÍA TÚ HUÍAS EL, ELLA, USTED HUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS HUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS HUÍAS ELLOS, ELLAS, USTEDES HUÍAN YO VI CUANDO LA CHICA HUÍA DEL INCENDIO INFLUIR TO INFLUENCE YO INFLUÍA TÚ INFLUÍAS EL, ELLA, USTED INFLUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS INFLUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS INFLUÍAIS ELLOS, ELLAS USTEDES INFLUÍAN LOS MAESTROS INFLUÍAN MUCHO EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS SUSTITUIR TO SUBSTITUTE YO SUSTITUÍA TÚ SUSTITUÍAS EL, ELLA, USTED SUSTITUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS SUSTITUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS SUSTITUÍAIS ELLOS, ELLAS, USTEDES SUSTITUÍAN EN MI TRABAJO YO SIEMPRE SUSTITUÍA LOS VIDRIOS ROTOS DE TODAS LAS VENTANAS INSTRUIR TO INSTRUCT YO INSTRUÍA TÚ INSTRUÍAS EL, ELLA, USTED INSTRUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS INSTRUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS INSTRUÍAIS ELLOS, ELLAS USTEDES INSTRUÍAN LA MAESTRA INSTRUÍA A SUS ALUMNOS CON MUCHA PACIENCIA EXCLUIR TO EXCLUDE YO EXCLUÍA TÚ EXCLUÍAS EL, ELLA, USTED EXCLUÍA NOSOTROS, NOSOTRAS EXCLUÍAMOS VOSOTROS, VOSOTRAS EXCLUÍAIS ELLOS, ELLAS USTEDES EXCLUÍAN MIS AMIGITOS SIEMPRE ME EXCLUÍAN DE LOS JUEGOS CÍRCULO DE VERBOS NÚMERO 28 IMPERFECTO DE LOS VERBOS TERMINADOS EN IR INCLUIR INCLUIR ATRIBUIR CONCLUIR CONSTRUIR CONTRIBUIR DESTRUIR DISTRIBUIR HUIR INFLUIR SUSTITUIR INSTRUIR EXCLUIR Y EXCLUIR AQUÍ TENEMOS LA PARTE INFERIOR DE NUESTRO CÍRCULO DE VERBOS NÚMERO 28 CON LAS RAÍCES DE ESTOS 12 VERBOS TERMINADOS EN IR PARA SU CONJUGACIÓN EN EL TIEMPO IMPERFECTO POR FAVOR RECUERDA SUSCRÍBETE TOTALMENTE GRATIS A ESTE CANAL ENVÍAME TUS COMENTARIOS PREGUNTAS O SUGERENCIAS COMPARTE ESTE VIDEO CON TU FAMILIA CON TUS AMIGOS O EN TUS REDES SOCIALES REGÁLAME UN LIKE O ME GUSTA SI ESTA VIDEO O ESTA CLASE FUE DE TU AGRADO ACTIVA LA CAMPANITA DE NOTIFICACIONES PARA QUE TE LLEGUEN LAS ALERTAS CADA VEZ QUE TENGAMOS UNA NUEVA CLASE DISPONIBLE YO ESPERO VERTE EN NUESTRO PRÓXIMO VIDEO O EN NUESTRA PRÓXIMA CLASE MI NOMBRE ES RAÚL JOVEN LEÓN MI CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL ES RJOVEN66 ARROBA GMAIL.COM ESTE ES EL FINAL DE LA CLASE RELACIONADA CON EL TIEMPO IMPERFECTO VERBOS TERMINADOS EN IR VIDEO NÚMERO 28 MUCHAS GRACIAS POR VER ESTE VIDEO Y YO ESPERO VERTE EN EL PRÓXIMO VIDEO CON MÁS VERBOS EN EL TIEMPO IMPERFECTO HASTA PRONTO AMIGOS EN EL TIEMPO IMPERFECTO